La entrevista en la Autopista del Sur Lo decíamos recién, para nosotros el estreno de la semana es El otro fútbol documental, es un decir, nacional dirigido por Federico Peretti Federico, ¿estás ahí? Hola Hola, hola, ¿lo escuchan? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Yo soy Fernando Juan Lima, estamos acá con Sergio Napoli Decíamos que para nosotros es el estreno de la semana Aclaro que yo no entiendo nada de fútbol Y así todo, me gustó muchísimo tu película ¿Querés contarnos un poquito de qué viene, cómo fue el proceso, la elección, cuánto tiempo te llevó? Porque se nota que es una película que tiene mucho trabajo Bueno, antes que nada, muchas gracias Es un proceso que hicimos hace tres años Nos arrancamos a andar dando vueltas, digamos, por todo el país Tratando de retratar un poco el espíritu este amateur, ¿no? Que hay todavía en varios equipos del ascenso de acá del ámbito metropolitano Y más que nada en el ámbito del interior del país, ¿no? De todas las ligas locales que hay, que son un montón Así que estuvimos un poco buscando historias que no sean estrictamente de fútbol Si no, no de lo que pasa dentro del rectángulo de juego Si no, más que nada, lo que hay alrededor, ¿no? La gente que por ahí sostiene los clubes o pequeñas historias de vida de sus protagonistas Sí, ¿qué tal? Sergio Napoli, te saluda Hola, Sergio ¿Qué tal, Federico? La verdad que a mí lo que me gustó muchísimo de la película Es que se aparta un poco de esa visión que últimamente, sobre todo Hay, me parece, o había desde la televisión De aguante, del hincha como centro De la escena, incluso por encima del juego O del mundo del fútbol Y lo que haces es darle lugar al hincha Pero junto con un montón de historias más ¿Es un poco eso lo que estaban buscando? Solo es una idea mía que estoy muy enojado Con lo que se le está, la idea que hay de hincha últimamente No, no, en realidad es como la cultura esa del aguante Que hay hace varios años acá en el país A mí particularmente no me gusta nada Voy a las canchas, voy a muchos partidos por año Y la verdad que es como algo que no le hace demasiado bien al fútbol Que digamos, entonces ya el objetivo que teníamos con Fernando Que es el que hizo todo el doku conmigo viajando por todas las canchas Fue justamente esto, digamos, ya desde el principio Sentar las bases que iba a tener espacio el hincha Pero el hincha genuino, ¿no? El hincha que por ahí tiene una pinturería Y lleva un tacho de pintura para pintar la tribuna O el hincha que se copa y te abre la puerta Y es el que corta las entradas Siempre desinteresadamente Ese hincha la verdad es el que sostiene Más que nada el interior del país A un montón de clubes Pero el hincha abarra, digamos El que no mira el partido Y hace líos, digamos Eso la verdad que no nos interesaba Porque me parece que no es justamente el fútbol, ¿no? Es como, la verdad que no nos gustaba centrarnos en eso Y generar, por ahí digo La cultura esta del aguante Genera, por ahí, más violencia todavía Entonces nosotros le quisimos dar espacio A pequeños hinchas, por ahí A ojos de los grandes medios Pero que era lo que realmente nos interesaba a nosotros Y después la elección esta De eliminar cualquier tipo de voz en off Y de dejar que las imágenes y las historias Casi se cuenten solas ¿Cómo surge? Mira, en realidad, digamos Al no ser un documental clásico Que tiene imágenes de archivo Y demás Todas las imágenes que se ven en la peli Son generadas por nosotros La verdad que nos apoyamos un poco En querer escuchar lo que pasa en los lugares Cuando va, digamos Creo que eso ya es bastante rico Y no hace falta mucha explicación Digamos, hay que sentirlo un poco Si nos apoyamos mucho en la radio Por ahí, a cada lugar que íbamos Y eso se ve en la peli Tratamos de agarrar alguna transmisión local Que nos daban el audio después Porque es una buena forma También de entender cómo viven La pasión de esos relatores Que van por ahí hace miles de partidos A seguir a un equipo muy chiquito Entonces, digo La importancia que tiene la radio en el fútbol Y más que nada Por el resto de las provincias del país Es enorme Así que por ahí No usamos la voz en off Pero sí Estos 10, 15 relatos Que hay a lo largo de la peli Que por ahí te ayudan un poco A vivir más de adentro Más de adentro De lo que pasó en cada cancha Y me imagino que el material Que deben haber juntado Debe ser mucho Y la elección De qué poner y qué dejar afuera También es difícil, ¿no? La verdad que fue un trabajo complicado La película dura una hora y media Y tenemos casi 300 horas de material Y la verdad que hay un montón de cosas Que estaban buenas Que hubo que dejarlas afuera Por una cuestión de tiempo Para poder programarlas en el cine Después El corte final de la peli Que habíamos hecho Duraba dos horas y media Y ahora tuvimos que sacarle una hora Ya editada completamente Que estaba buenísima Pero bueno Por ahí priorizamos algunas cositas Que se repetían Para que estaba bueno mostrarlas Pero bueno Lamentablemente también Para que no solo sea Una película que atraiga Al fanático del fútbol Sino también que la pueda ver uno Que por ahí no está muy enganchado Con el fútbol Pero sí le interesa saber Cómo vive la gente En el resto del país Y por qué tanta pasión Despierta en clubes Digamos que por ahí uno a los ojos Dice un club que lleva 50 tipos ¿Cómo puede ser que sean tan fanáticos? Bueno, entonces eso es lo que Tratamos de mostrar un poco Bueno, lo dije al principio Estamos hablando con Federico Peretti Director del otro fútbol Es mi caso Yo sé bastante poco de fútbol Y uno se engancha a lo mismo Porque la película tiene Unas imágenes increíbles Una búsqueda casi de poesía En determinadas imágenes De ciertas canchas Y los tablones Y etcétera Y por otra parte El descubrimiento de estas cosas De Ushuaia, La Quiaca La cantidad de pequeños clubes Que existen Que realmente Llama la atención Y al que no lo conoce También se interesa Desde ese punto de vista Sí, lo que pasa Inclusive, digamos Yo siendo enfermo del fútbol Sos hincha de River, ¿no? Soy hincha de River De hecho acabo de salir De trabajar como reportero gráfico En el partido Tuve que estacionarme Antes de subir a la autopista Para poder atender el llamado Así que acabo de salir De laburar Ya no en el cine Sino con las fotos Pero eso de algunos Mamando mucho el fútbol Y demás Nosotros tampoco conocíamos La verdad Cómo se jugaba el fútbol En La Quiaca O no sé Ya ves alguna imagen Por ahí una foto Pero cuando estás ahí Te das cuenta realmente No lo difícil que es Sino lo diferente A lo que estamos acostumbrados Y la verdad que está bueno También darles el espacio Para que no solo se conozca ahí Sino que también La gente de otras provincias Sepan y valoren el esfuerzo Que hace toda esta gente Para competir en una liga local Y que después llegan A un torneo del interior Digamos, compitiendo Con equipos de otras regiones Hay una decisión Federico Que te pregunto Porque me sorprendió Siendo que la película Me gustó mucho Es que los momentos En que mostrás fútbol Esto es Desde dónde lo mostrás Hay unos penales Que mostrás Desde detrás del arco Sin la visión A la que nos tiene acostumbrado Esa omnipresencia De la televisión Y los diez mil ángulos ¿A qué se debe? Digo, porque tuviste Que cortar mucho ¿Por qué elegiste Esos momentos de fútbol Y desde dónde los filmaste? Lo que a mí me interesaba Que es lo que siempre Me interesó ver Antes de tener la posibilidad De estar adentro de un vestuario O muy cerca De la línea de cal En cada cancha Es tratar de sentir Un poco quizás Lo que siente el jugador ¿No? También tenemos el clásico De Lomas de Zamora y Temperley Entre los Andes y Temperley Que estás atrás del arco Del arquero Y escuchás como si fueran Sus oídos Todo lo que le grita La popular que hay atrás Entonces la verdad Que me interesaba Tratar de acercarte Un poco por ahí A lo que siente Un jugador del ascenso Por ahí cuando Solamente 50 tipos Le gritan algo O una definición por penales Con una cancha Que no está llena Pero ver Escuchar el grito Siempre se escucha El grito del relator O de la hinchada Pero escuchar que el tipo Cuando patea el penal Grita el gol Realmente con mucha vemencia Queríamos como Por ahí donde El multimedia Termina de filmar Queríamos a partir de ahí Arrancar nosotros ¿No? De tratar de tener Una visión Que te cuente algo más Que te haga por ahí Al que no tiene la posibilidad O nunca la va a tener De estar adentro de una cancha Bueno De tratar de imaginarse un poco Y sentir Lo que sienten los jugadores Sí Creo Federico Y esto te lo digo Porque así como Fernando Reconoce que a él El fútbol no le gusta nada Yo antes de estar acá También trabajé Como cronista deportivo Y pasé por esas canchas Y me parece que Lo que mejor refleja la película Es ese espíritu Entre amateo Y de amor Por la camiseta En el mejor de los sentidos Y eso se palpa Todo el tiempo Y creo que Lo transmiten perfecto ¿No? Yo me emocionaba Ver la cabina de Alain Por donde yo alguna vez pasé Y me parece que Eso es lo que Mejor transmite la película El verdadero amor Por el fútbol Sí Que realmente La gente está acostumbrada A ver Lo que hay espacio Por ahí en un gran canal De televisión Y porque es verdad Que no hay espacio Para todas estas historias Pero la verdad El fútbol En realidad El soporte del fútbol Son todas estas ligas Y estas divisiones menores Y la verdad Que la mayoría De los relatores Se amontonan Como es en la cabina De Alem Y por ahí vos decís ¿Cómo no se filtra El relato del que tiene al lado? Porque hay a veces Una cabina de tres metros Hay cinco relatores Cada uno gritando Para un partido Tirando para un equipo Entonces Bueno Pero así es el fútbol Digamos En las canchas chiquitas Tener los relatores Que relatan Y sacan fotos también Es como toda una mezcla Que la verdad Que uno no se lo imagina Pero porque tampoco Se lo mostraron Entonces la verdad Que está bueno Conocer y ver Porque realmente Esa gente Por ahí Yo he conocido periodistas Que hace Como el relator de la Madrid Por ejemplo Que está al final de la peli Que relata con mucha pasión El ascenso de su equipo Porque ese pibe Hace ocho años Por ejemplo Que no se perdía un partido Entonces ¿Quién mejor que él Te va a relatar La emoción de un ascenso? Exacto Me parece que Eso tiene la película Así que Le recomendamos A todos nuestros oyentes Ir a ver el otro fútbol La película De Federico Poiretti Peretti Te agradecemos Federico Estos minutos Que nos dedicaste Y bueno Recomendamos a todos Los oyentes Que vayan a ver la película Bueno Muchísimas gracias Y bueno Gracias por los comentarios Están tan positivos Un abrazo grande para todos Un abrazo Pasó por la Autopista del Sur Federico Poiretti Con la utaca firme Seguimos en La Autopista del Sur Derecho al cine En AM750